¿Cómo va? Heredó el apellido de la gata. El obede seré. ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, todo bien. Estaba escuchando a Cristina Kirchner en sus últimas palabras. Tremendo, tremendo. Que seguía y seguía. Que está ante un pelotón de fusilamiento. Por eso son las últimas palabras, Edu. Claro, claro, por eso. ¿Cuál es su última voluntad? Claro, claro. Antes del fusilamiento. Sí. Bastante repetido, ¿no? El libreto de Cristina. Agregó un par de cosas. Una, no sé si lo comentaron porque lo estaba escuchando. Lo de Brenda Uliarte. Que dice, Brenda seguía en Twitter al fiscal Luciano. Eso debe ser una prueba fundamental, ¿no? Ojo a quien seguís, ¿eh? Tremendo. Sí, sí, sí. Y lo último que acá... Porque eso, para mí, digo, en la cabeza, en la cabeza, ¿no? De la teoría conspirativa de... Sí, sí, conspirativa de Cristina es... A ver. A ver si más o menos... A ver si armamos el... Sí, a ver. Trato de interpretar. Este tribunal, que es el pelotón de fusilamiento, más los fiscales, más el fiscal Luciani. Sí. Que es seguido por Brenda Uliarte. Ajá. La de los copitos. Ajá. La novia de quien tenía el arma. Exacto. Que además respondían a la revolución, no sé... Republicana, federal, no sé cómo se llama. Que además eran pagos por los amigos de Macri. Sí. Ah, sí, por... Y que además tenían relación con Milman. Sí. Todo cierto. Milman con Bullrich. Claro. Que Bullrich es Macri. Es Macri, claro. Todos me quisieron matar. Sí, falta la CIA ahí, para darle un toque. No, pero no. No, no. Todos... Todos... Ahí, con la CIA y la sinarquía internacional, y qué sé, no, para poner el Mossad, ¿no? Sí. Eso tendría glamour. Claro. Ahora. No, no, estos atacan por todos lados. Con los copitos. Con Brenda Uliarte y Zabaj Montiel. Con los copitos no tiene glamour que hayan querido matar justamente a ella, a Cristina, ¿no? Sí, sí. Sí. Y lo último que escuché, después venía para el estudio, habló de Macri en Catar. No sé, no terminé de escuchar todo lo que, digamos, cómo venía y cómo terminó el relato, pero fue lo último que escuché antes de venir caminando para el estudio, con lo cual... Que habló Macri en Catar. No, que habló ella sobre Macri en Catar. Sí, en sus últimas palabras. En la causa de obra pública. Es genial. Sí, tiene que ver. Y bueno, se habló de Brenda Uliarte, ¿cómo no va a hablar de Macri? Seguro que Brenda Uliarte pensaba ir con Macri al Mundial de Catar. Ves que no estoy tan equivocado. No. Que la unión esa del Facebook de Luciani, ¿no? Sí, y el dibujito es revelador, el dibujo que acaba de hacer Eduardo Feynman, en un papelito, con todas las flechitas... Es bueno, porque así lo hacía en la facultad. Yo creo que es la prueba. El PowerPoint. No, esta es la prueba. Esta es la prueba. Esta es la prueba, esta es la prueba. ¿Te puedo hacer escuchar un arrepentido K? A ver. Este arrepentido K, yo le digo a los oyentes, es un video, pero esto no es tele. Este, no es de la oligarquía, no es un asqueroso capitalista, tampoco es un gorila de la derecha, ni tampoco es un hombre pagado por la embajada de los Estados Unidos. Un simple trabajador que le dice, a ver, grábame, grábame que quiero mandarle un mensaje a Alberto y Cristina. Escúchalo. ¿Cómo puede ser, señor presidente Fernández, y a todo el equipo? ¿Cómo puede ser Cristina Fernández de Kirchner, que está calladita? ¿Cómo puede ser que esté caro el pan, la carne, el aceite, y etcétera? Le hablo a un militante, un compañero cronista, así como le he criticado a Macri en su momento, porque ya se oye, ¿qué le pasa, muchachos? ¿Qué le pasa? Usted no siente hambre, no siente sed, no siente sed, porque cuánto ganan, van en la mano, está todo caro. ¿Qué le pasa, muchachos? ¿Qué le pasa? Se olvidaron de nosotros, del trabajador. Ya no estamos dando más, estamos a pena. Todo caro, compañero, todo caro, ¿no se dan cuenta? ¿Qué le pasa, presidente, y todo el equipo? ¿Qué le pasa, compañero? Cualquier momento lo vamos levantada, eso están buscando, lo vemos, gente. ¿Te das cuenta cuál es la preocupación de la gente de a pie, del metro cuadrado, del día a día? Es esto. Sí. No es lo de esta señora hablando del pelotón de fusilamiento y el loafer. Sí, y vos fíjate que la respuesta que hubo, eso no va a bajar la inflación, pero la respuesta del gobierno fue gran plan de congelamiento hace tres semanas. Sí. Supongamos que eso arregla la inflación, que no, ya sabemos que no, pero bueno, fue un anuncio. ¿Están los precios justos? Pues si yo no... No. No sé. No. No. ¿No? ¿También María que le responde así? No sé, vos. No, no sé vos, ¿sabés? No sé, vos, no, no sé. Cotillón es eso. Es cotillón, pero por lo menos hagan que lo hacen. Claro. O sea, hagan que lo hacen, no están... Cuando uno va a buscar, yo a veces voy al supermercado y miro para... Primero, ya que te pidan que vos controles con una aplicación y que denuncies... O sea, uno si va al supermercado tiene el tiempito justo. ¿Qué vas a estar? Dos horas para hacer el trabajo que en todo caso debería hacer el Estado. Claro. Bueno, entonces, la verdad que el anuncio del anuncio que todavía no terminó de aplicarse, Tombolini, hoy intentaba dar explicaciones de esto y no había manera. ¿Cómo lo va a explicar? No había manera de explicar. Si desde el código de Amurabia hasta acá no funciona. ¿Qué voy a explicar? A ver, contame. Y bueno, yo los busco igual a los precios, a ver si están... Sí. No te me rías. No. No puedo creer que se me ría así en la cara. No, es que me das ternura. Sí, sí, sí. ¿No es cierto? Vamos a conseguirle un precio justo. ¿No es cierto? ¿No te dan ternura? Sí, sí, sí. Pero pará, hay mucha gente que va al supermercado y cree que va a haber un mejor precio y va a la góndola donde dicen tal atún que está más barato que otro y no está. Igual lo peor de todo eso, lo peor de todo eso es la gente de menores ingresos. No va a supermercado. No, no, no. No, no, no. Y ahí, ¿sabes qué? Ahí no va a estar. No, no, obvio. Un precio injusto a fondo. Obvio, obvio, pero lo que digo es... O sea, todo, ni siquiera sirve para la gente de menores ingresos. Sí. Me escribe Carlos Rucauf, ¿no? Que él va al supermercado todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, precios justos. Azúcar, Ledesma, molida, clásica, 219, sin stock. Claro, lo de siempre. Es lo de siempre. Esperá, espera, otra cosa. Esperá, ¿qué es este? No sé, también sin stock. Stock. Esperá, pero no sé qué es esto. Ah, jabón. Jabón, no sé. Después, jabón antibacterial. Life quality, no sé cuánto, sin stock. Todo precios justos, ¿eh? Jabón, protex, pro, hidratación, sin stock. Bueno. Entonces, no hay. Claro, justo se lo llevaron. Mate playadito, sin stock, en jumbo. Papel higiénico elite, hoja, 706 mangos, sin stock. Y claro, así todo. ¿Nombraste hasta ahora seis productos? ¿De cuántos que están? Mil setecientos. Sí, más o menos. Mil quinientos, ponele. Rucau ya debe haber hecho siete denuncias. Porque, digamos, en el serio, el Estado dice que por cada cosa que no está, tenés que hacer la denuncia en la aplicación. Me pone, estimado Eduardo, todo disco. Así. Tengo doce fotos distintas. Los precios justos no sirven para nada. Además, en la última semana de noviembre los precios de alimentos volaron. Aceite, solo dos unidades por persona. ¿Qué sé yo? A ver qué me manda San Martino también. Ahora. ¿Viste que todo el mundo ve los precios? Desatamos una... Sí. Ah, me dice... Bueno, un último momento. El 6 de diciembre se va a conocer el veredicto de la causa de Cristina. Sí. 6 de diciembre. Sí. Bueno, está lindo eso. Vos sabés que está muy hermético... Octavos de final. ¿Qué partido se juega? El primero de la F contra el segundo de la E. No, no. Argentina no. Argentina es la C. Primero de la H contra el segundo de la G y nada más. Bueno, lindo, martes. El tribunal quería... O sea, termina el día de que finalice el proceso de últimas palabras, ¿no? Perdón, ¿terminó de hablar Cristina? ¿Terminó? Sí. Ah, terminó de hablar. Terminó de hablar. El 6 de diciembre anunciaron seguramente el cronodrama a partir de que finalizó Cristina. Y queda todavía, quedan algunos que pueden hacer uso de sus últimas palabras, con lo cual la intención del tribunal, más allá de que es muy hermético y no se sabe qué va a hacer finalmente, más allá de que Cristina diga que está escrito que la van a condenar, la verdad es que no dicen nada. Y sí lo que se sabe es esto, que lo querían cerrar lo antes posible. O sea, no es que están buscando estirar, sino una vez que termine esto, pum, el resultado, el fallo del tribunal oral... Sí, 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 6 de diciembre, la semana que viene. Sí, sí, el martes que viene. Hoy es 29. Claro. Sí. Exactamente. Bueno, Jessy. Bueno. Bye. Bye. Te dejo con todo el equipo. Hasta mañana.